Hola, hoy día vamos a hacer un postre bien rico, diferente y además es dietético. Sobre todo que tiene endulcorante, esplenda, pero además quisiera decirles que sirve este postre para la gente como mi hermano que son celíacos y que no son alérgicos a la lactosa. Porque tengo entendido que hay celíacos que tienen alergia a la lactosa y como varia gente me ha pedido postres con esplenda para diabético, postres con esplenda para gente que está a dieta. Y los celíacos me han pedido postres que no tengan harina, he querido juntar en un multipostre para que vean la delicia. Yo personalmente este postre lo como en las tardes cuando tengo ganas de comer algo dulcecito, porque además la ricota me encanta y todo lo que le vamos a poner en el aroma, cuando ustedes lo hagan me van a entender por qué este postre es delicioso. Les tiene que gustar la ricota definitivamente. Aquí va la receta de un soufflé de ricota con salsa de frutos del bosque, copien bien para que les quede perfecto. Suflé de ricota, 500 gramos de queso ricota fresco, 5 huevos de corral a temperatura ambiente, 1 taza de crema de leche o leche light, 1 y media taza de esplenda granulada, 2 cucharaditas de ralladura de naranja, salsa, media taza de frambuesas frescas o congeladas de acuerdo a la estación, media taza de fresas picadas y 3 cuartos de taza de esplenda granulada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!